Trabajo pesado y un sol resplandeciente. Una combinación potencialmente peligrosa que puede causar enfermedades relacionadas con el calor y hasta la muerte. Las enfermedades relacionadas con el calor pueden atacar a cualquiera a cualquier hora, en cualquier lugar. Mientras que el clima caliente es más común en la parte este de Washington, las olas de calor también ocurren en la parte oeste del estado. Si está muy caliente afuera, usted puede correr un riesgo. Usted necesita protegerse a sí mismo de las enfermedades relacionadas con el calor. Este video le informará de sus derechos y responsabilidades como trabajador en el estado de Washington. Esto incluye lo que tiene que hacer para protegerse a usted y a sus compañeros de trabajo de los efectos fatales de las enfermedades relacionadas con el calor. En junio del 2008, la División de Salud y Seguridad Ocupacional, mejor conocida como DOJ, del Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington, adoptó una ley de exposición al calor al aire libre para proteger a los trabajadores del estado de Washington de los efectos de las enfermedades relacionadas con el calor. Cuando la temperatura es de 89 grados Fahrenheit o más alta, su empleador debe proporcionar una provisión adecuada de agua limpia, segura para tomar y tiempo para tomarla. Su empleador también debe implementar un plan para tratar a los trabajadores que experimenten enfermedades relacionadas con el calor. Si usted tiene que usar dos capas de ropa para su trabajo, como overoles encima de la ropa de trabajo regular, su empleador debe proporcionar agua cuando la temperatura alcance 77 grados Fahrenheit o más. La primera cosa que todos deben reconocer es que los efectos de las enfermedades relacionadas con el calor pueden ocurrir rápidamente. Los síntomas de estas enfermedades no pueden ignorarse. Se requiere acción inmediata para prevenir la insolación, la cual puede ser fatal. Incluso los efectos iniciales de las enfermedades relacionadas con el calor pueden resultar en accidentes o lesiones. Mire por ejemplo a nuestro amigo El Pintor. La desorientación es uno de los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor. Después de trabajar en el techo caliente por unas cuantas horas sin agua, no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Combine eso con el hecho de que él no usó su equipo de protección contra caídas. Él no se cayó por no haber tomado una cantidad de agua adecuada, aunque ciertamente fue un factor contribuyente. Se cayó porque estaba deshidratado, lo cual afectó su habilidad para pensar correctamente y por no haber usado su equipo de protección contra caídas. Una combinación peligrosa. Las buenas noticias son que las enfermedades relacionadas con el calor se pueden prevenir. De hecho, se pueden prevenir fácilmente. En este video le mostraremos lo que usted puede hacer para protegerse a sí mismo de las enfermedades, cómo reconocer los síntomas y cómo tratar a sus compañeros de trabajo que muestran estos síntomas. Simplemente usted sufrirá enfermedades relacionadas con el calor si su cuerpo se pone demasiado caliente. Este no tendrá la capacidad de enfriarse por sí mismo. Existen varios niveles de enfermedades relacionadas con el calor y examinaremos cada nivel después de que veamos lo que tenemos que hacer para mantener nuestro cuerpo fresco. Las buenas noticias son que aunque usted tenga un trabajo que requiere que trabaje al sol, esto no significa que va a enfermarse. Las enfermedades relacionadas con el calor pueden prevenirse. Sin embargo, pueden afectar a cualquiera y a todos. Usted tiene que ser diligente en combatir las enfermedades relacionadas con el calor. Veamos los factores que contribuyen al riesgo de estas enfermedades. Existen factores ambientales. El más obvio es el sol. Mientras más tenga que trabajar al sol directamente, mayor es el riesgo. Mezcle mucho sol y altas temperaturas con una humedad relativa alta y usted puede estar en grave peligro. Por ejemplo, si afuera hay una temperatura de 95 grados Fahrenheit y la humedad relativa es de 80%, la temperatura aparente o qué tan caliente la combinación le hace sentir es de 136 grados. Si tiene que trabajar en esa combinación de temperatura y humedad sin tomar una cantidad adecuada de agua, usted corre el peligro extremo de experimentar una enfermedad relacionada con el calor. Recuerde, su empleador debe proveerle toda el agua que necesite para estar seguro. Y gratis. No hay excusa para no tomarla. Por experiencia, usted sabe que cuando sopla el viento, este hace que la temperatura se sienta más fresca de lo que muestra el termómetro. Esto es cierto tanto en el invierno como en el verano. De manera que si no sopla el viento, el sol abrasador se sentirá todavía más caliente. Si usted está trabajando con o cerca de maquinarias, éstas añaden calor al ambiente. También tenga cuidado con el calor reflejado en la tierra o en objetos, como los techos o pavimento asfaltado o hasta el agua. Estos pueden intensificar grandemente el impacto del sol. La clase de trabajo que está haciendo y qué tan arduamente está trabajando y por cuánto tiempo lo ha estado haciendo, juegan un papel importante en cómo el calor afectará a su cuerpo. Algunos trabajos requieren que usted use equipo de protección personal, el cual puede prevenir la evaporación por medio del sudor para refrescar su cuerpo. La ropa pesada, múltiples capas o ropa con colores oscuros también interfieren con el mecanismo del cuerpo para refrescarse. Tome más agua y quítese el equipo de protección durante los descansos. Esto es si está fuera de los peligros que requieren que use la ropa protectora. Si usted recientemente no ha trabajado en temperaturas altas, le tomará a su cuerpo como una semana a ajustarse al calor. Esto se llama aclimatización. Es por esto que las olas de calor repentinas pueden ser fatales. Ahora hablemos de usted y cuáles factores personales pueden aumentar su sensibilidad al calor. El factor más importante es cuánta agua toma usted durante el clima caliente, inclusive para trabajos con exposiciones incidentales y limitadas al calor al aire libre. Si no toma suficiente agua, se podría deshidratar y desarrollar una enfermedad relacionada con el calor. De manera que si hace calor afuera, tome más agua, poco a poco, pero todo el tiempo. Otros factores personales que lo hacen más susceptible a las enfermedades relacionadas con el calor incluyen su edad, su peso y su estado físico. También algunos medicamentos lo pueden hacer más sensible a los efectos del calor. Hable con su doctor o farmacéutico. Durante la temporada de calor del año, es importante que preste atención a lo que come y bebe en y fuera del trabajo. La cafeína, bebidas gaseosas y alcohólicas necesitan limitarse, ya que deshidratan el cuerpo. Las comidas pesadas son una carga adicional en su cuerpo y la nicotina añade al problema. Hay otros riesgos personales que resultan por ser un buen empleado. Tener una actitud correcta y motivación positiva, pero estos pueden ser lo más fatal de todo. Si usted es un buen empleado, probablemente ha tenido estos pensamientos. Soy fuerte. No necesito tomar agua. No tengo sed. No necesito tomar agua. Perderé dinero si tomo un descanso para tomar agua. No puedo decepcionar a mis compañeros de trabajo. Acabo de comenzar este trabajo. Necesito probar que sí puedo hacerlo. Todo esto suena bien, pero puede ser fatal. No caiga en estas creencias. Usted necesita mantenerse sano. Tome su tiempo de descanso y tome agua. Pero si todavía tiene trabajo que hacer, y aunque todavía esté caliente afuera, y caliente o no, el trabajo tiene que hacerse, entonces trabaje inteligentemente. Algunas veces es posible programar el trabajo para las horas más frescas del día, y trabajar a la sombra o por lo menos fuera del sol directo. Alterne el trabajo pesado con el trabajo liviano cuando pueda. Si usted no ha trabajado en clima caliente por largo tiempo, o si hay una ola de calor repentina, tómelo con calma y permita que su cuerpo se ajuste al calor. En una semana más o menos, usted podrá tolerar mejor el calor. Si el calor es muy alto, o el trabajo es muy pesado, o si tiene que usar ropa protectora o pesada, tome más periodos de descanso para enfriarse y también beba más agua. Si tiene que usar ropa impermeable, su empleador debe proporcionar agua si la temperatura es de 52 grados Fahrenheit o más alta. Donde no se requiera ropa protectora o resistente a químicos, usted debe usar ropa de colores claros, hechos de fibras naturales y un sombrero de ala. Aquí hay una muy buena idea para todos cuando exista un riesgo significativo de enfermedades relacionadas con el calor. Establezca un sistema de dos o más compañeros de trabajo por si alguno presenta síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Si su compañero se pone irritable o pretende que no hay ningún problema, notifíquelo a su supervisor y trate de mantener a su compañero de trabajo a una temperatura fresca. Si la persona no sabe dónde se encuentra o quién es, esto es una emergencia. Obtenga ayuda médica inmediatamente y notifíquelo a su supervisor. Mencionamos anteriormente en este programa que tomar agua es la cosa más importante que usted puede hacer para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor. ¿Qué cantidad de agua y cuándo debe tomarla? Si lo hace despacio, es difícil tomar demasiada agua a la vez. Una taza cada 15 minutos estaría bien la mayor parte del tiempo. Si su temperatura es muy alta, usted tendrá que tomar más agua. Nunca se tome toda el agua a la vez. No se tome un cuarto de galón de agua muy deprisa. Su cuerpo no va a poder manejarlo. Comience a tomar agua antes de que tenga sed. Comience a trabajar bien hidratado y manténgase hidratado todo el día. Las bebidas deportivas y alimentos lo ayudan a reemplazar los electrolitos que pierde al sudar. El agua embotellada es conveniente y puede volverse a llenar la botella con agua potable proporcionada por su empleador. Las tiendas para excursionistas venden botellas de agua que pueden abrocharse en su cinturón o termos que pueden mantener su agua fría todo el tiempo. Esto también puede volver a llenarse de contenedores grandes de agua proporcionados por el empleador. Es posible que su empleador tenga un camión o equipo móvil cerca de donde usted trabaja con un contenedor grande de agua con llave. Este debe tener una tapa para proteger el agua de contaminantes y vasos individuales desechables para tomar. Estas cosas son para su uso y protección. Asegúrese de aprovecharlas. Aunque usted siga las instrucciones que acabamos de presentar para prevenir o reducir grandemente sus oportunidades de experimentar la enfermedad relacionada con el calor, usted todavía necesita aprender a reconocer los síntomas en usted mismo y en sus compañeros de trabajo y lo que tiene que hacer sobre cada uno. Hay cinco clases principales de enfermedades relacionadas con el calor, comenzando desde la más leve hasta la más severa. La menos severa es el salpullido. Este generalmente ocurre debajo de la vestidura y se manifiesta en ampollas rojas como erupciones en la piel que dan mucha comezón. Para tratarlo, permita que la piel se seque removiendo la ropa que le molesta y descanse por un rato en un lugar fresco. La enfermedad siguiente más severa son los calambres por calor en los brazos y las piernas. Se puede sentir como cuando siente un espasmo o calambre. Duele mucho y no hay manera de esconder este síntoma de sus compañeros de trabajo. Observe si su compañero tiene una postura anormal o está contrayendo el área afectada. Vayan usted y su compañero a un lugar fresco para descansar. Deben tomar agua o una bebida deportiva bastante diluida. Si el calambre es muy severo o no se le pasa, obtenga ayuda médica. El desmayo es el siguiente tipo de enfermedad relacionada con el calor. Esto pasa a menudo cuando la persona no está acostumbrada a trabajar en temperaturas calientes. Por supuesto que cualquier tipo de desmayo es peligroso en muchas situaciones de trabajo. Si la persona se cae y sufre lesiones corporales, estas lesiones deben tratarse además de enfriar a la persona con un atomizador portátil o rociarla con agua. Si vuelve en sí y está alerta, puede tomar pequeñas cantidades de agua. Si no necesita traslado a un centro médico, su compañero de trabajo puede descansar en un lugar fresco hasta que se recupere lo suficiente para regresar a trabajar o irse a su casa como sea adecuado. El agotamiento por el calor es una enfermedad seria y debe recibir ayuda inmediatamente. El agotamiento por el calor sin tratamiento puede llegar a una insolación, la cual es fatal. Los síntomas para cualquiera de las dos pueden desarrollarse rápidamente o durante varios días consecutivos de trabajo en temperaturas calientes. Tenga cuidado con estos síntomas, debilidad, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, náusea, vómito, pulso acelerado, sudor extremo, piel pálida o roja, paso tambaleante, piel fría y húmeda con temperatura normal o un poco elevada. Si usted o su compañero de trabajo tiene cualquiera de estos síntomas, hay pasos que puede seguir para aliviar los síntomas. Si es usted inmediatamente, muévase a un área fresca con sombra para descansar y si es posible, acuéstese o ayude a su compañero de trabajo a hacerlo. Haga lo que haga, no deje a un compañero solo, envíe a alguien a buscar a su supervisor o a una persona capacitada y certificada en primeros auxilios. Afloje y remueva la ropa pesada que no permite que el sudor se vaporice. Rocía a la persona con agua fresca o aplíquele un paño mojado a la piel y abanique a la persona. Si comienza a temblar, pare el enfriamiento. Si está alerta y no tiene náusea, haga que tome líquidos un poco a la vez. Si usted o su compañero no se sienten bien en 15 minutos, notifíquele a su supervisor. Manténgase usted o a su compañero fresco, descansando y tomando líquidos y no deje que la persona que está sufriendo un agotamiento por el calor regrese a trabajar. La ropa protectora pesada añade al problema de los bomberos, pero si las condiciones están bien, usted puede combatir la insolación usando una camiseta. Durante el clima caliente, esté alerta de sus síntomas y los de otros. Lleve a la víctima a un área fresca y ayúdelo a refrescarse. Nunca los deje solos y notifíquela a su supervisor. Pero si la persona está sufriendo de insolación, esta necesita atención médica inmediata porque los segundos cuentan. ¿Cuándo sabe una persona que no es profesional cuando es una insolación o no? Cuando los síntomas son casi idénticos al agotamiento por calor. La diferencia principal es la confusión mental o desorientación en todas las víctimas de insolación. Le pueden hacer tres preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué día es hoy? ¿Y dónde estamos? Si la víctima no puede contestar estas preguntas, asúmalo peor. Llame inmediatamente a emergencias y notifíquele a su supervisor. Mientras espera que llegue la ayuda, comience a enfriar a la persona por todos los medios que tenga. No sea tímido en esto. Póngalo en una tina con agua fresca o en una regadera con agua fresca, o rocielo con agua fría de una manguera de jardín o un atomizador. Si ninguna de esas medidas están disponibles, haga que la persona se acueste con los pies elevados y con una esponja refresque a la persona con agua fresca. Y aplíquele compresas de hielo debajo de las axilas y en el área de la ingle y abaníquelo. Si está alerta y no tiene malestar estomacal, haga que la persona beba pequeñas cantidades de agua fresca. Nunca le dé líquidos a una persona inconsciente. Una persona que sufre de insolación está en una condición crítica. Si la ambulancia demora por cualquier razón, es buena idea llamar a la sala de emergencias del hospital y pedir instrucciones adicionales. Esta víctima tiene suerte de tener amigos como usted que saben qué hacer y lo hacen. Pero usted también debe estar alerta para no convertirse en otra víctima. Si le dan mareos, está confundido, débil, se desmaya o tiene el corazón agitado o problemas para respirar, descanse en un área fresca o a la sombra y tome agua poco a poco frecuentemente. Cuídese. Usted nunca sabe cuándo un compañero de trabajo necesitará su ayuda para sobrevivir. ¿Vale? Quiero decir, me gusta. Enhorabueno, de vez en el caso de 10 años de 10 años. Si estamos recorrastando el pecado, es posible un pequeño pelo conozco y auto. Comparo con una conducta de 10 años. Nuestra víctima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.